ok podemos seguir avanzando aprendiendo más acerca de este framework de creación de interfaces gráficas para python ok bien listo ahora aprendamos acerca del separador vertical divider avanzamos a esa sección podemos cerrar estas dos pestañas y creamos una carpeta y un folder vertical divider listo hay un archivo in it punto pelle por ahora es un módulo que es vertical divider es una línea vertical delgada con cierto margen tipo padding en cada uno de sus lados podríamos decir que es el margen externo en el lenguaje de material design se representa con un separador un divisor podríamos mencionarlo así este es el primer ejemplo vamos a obtener este resultado ok un archivo para la demostración demo 01 vertical divider bien importamos flet con el alias flt desde flet importamos todo esto significa el asterisco creamos una función cuyo parámetro sea de la clase page necesitamos crear una fila esa fila básicamente tendrá columnas entonces row contenido creamos el objeto row abrimos paréntesis ovalar es luego paréntesis rectangulares ok entonces aquí ya vendría un objeto container con la siguiente parametrización color de fondo y que se expanda luego sigue un divisor vertical vertical divider otro container podríamos apoyarnos en esto ya solamente cambiamos el color brown 300 center true sigue otro divider un ancho de una unidad color blanco otro container este de color blue 300 sigue un Idaho sigue un vertical divider un ancho de 9 unidades y un cygnes de 3 creo que queda así y otro container de color green 300 estas propiedades spacing son del row si son del robo entonces aquí decimos spacing 0 span true ok agregamos a la página el contenido la fila bien entonces si este es el archivo si es el main si es el archivo que se está pasando como argumento al programa python en la línea de comandos entonces ejecutamos la aplicación aquí sería vertical divider y tenemos ese archivo demos 01 vertical divider y este es el resultado se ve genial listo 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 ahí ese eso es lo que queríamos hacer un commit que diga a ver demostración del componente vertical diva divider bien un vertical divider tiene color signet width son las propiedades que hemos utilizado width signet y color en el siguiente vídeo aprender aprenderemos acerca de navegación este es el vídeo anterior que estoy publicando listo podemos dejar hasta aquí lo que quiero ver es que es un proyecto de la imagen que es muy importante vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver